El presupuesto estamos presentando el miércoles. Le vamos a pedir a la legislatura que lo traten lo más pronto posible, que lo trabajen lo más rápido que les sea posible. Vamos a establecer ya un incremento para los empleados públicos del orden del 5%. Vamos a pagar un bono también de 4.000 pesos. Vamos a pagar 2.000 pesos entre Navidad y Año Nuevo y 2.000 pesos antes de que empiecen las clases a fines de febrero, haciendo un gran esfuerzo. No estábamos en condiciones de pagar, pero vamos a hacer un gran esfuerzo, así que va a haber bono en Jujuy. Otorgamos ese 5%. Sabemos que con la suma fija los sectores que más cobran han quedado... Es decir, como que achatamos la escala, lo vamos a corregir en los meses, en el primer semestre del año que viene vamos a realizar esas correcciones. Mañana hemos convocado los gremios, así que les anticipo esta decisión que hemos tomado, mirando todos los números, haciendo un gran esfuerzo, que lo tenemos que hacer porque la gente está muy mal, los empleados están mal, lo sabemos, sabemos también que no alcanza, pero esto es lo que vamos a plantearles el día de mañana, aumento de un 5% y el bono pagado de la manera en que les acabo de decir que vamos a pagar, así que... Y ahí vamos a discutir, hablar con los distintos gremios, porque hay situaciones, educación tiene temas, distintos gremios tienen distintas situaciones que las seguimos conversando y todo lo que podamos arreglar, lo vamos a arreglar.